¿Sabe cómo caminar correctamente? ¿Tiene un andar desalineado? ¡Comenzamos! Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a Kinesalud TV donde el movimiento es salud y la salud es vida y recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook, síganos en instagram, síganos en twitter bueno ya dijimos lo que pasa en los miembros inferiores cuando vamos caminando en rotación externa pies de cowboy o rodillas en balbo vamos a ver qué pasa con la parte superior cuando caminamos yo les recomiendo ver cuánto pesa la cabeza, vean mi vídeo cómo hace que nos desalineemos cuando caminamos entonces en general si tenemos una lateralidad derecha vamos a poner más peso cuando caminamos sobre la pierna derecha lo que nos puede causar lesiones una sacroiliitis y vean mis vídeos de sacroiliitis bien entonces en general tenemos la tendencia a desviar la columna hacia un lado si el tronco está desviado hacia un lado vamos a tener la tendencia de arrastrar la cabeza, el tronco, achicar esta parte y caminar un poco torcido vamos a tener la tendencia de inclinar hacia un lado y caminar con el tronco un poco torcido yo generalmente lo estoy exagerando pero es serio y es importante que se lo haga ver y es importante que se lo empiece a notar cuando yo me miro enfrente al espejo y para eso vimos los vídeos de alineación y acá les dejo el enlace si yo estoy en mi caso yo tengo una tendencia a caerme hacia el lado derecho por lo tanto ya tengo una desviación de la columna si además le agrego por ejemplo una rotación externa voy a caminar así el desgaste del cuerpo se va a dar en ese sentido voy a tener una osteoartritis, un problema degenerativo, discopatías, radiculopatías más adelante entonces tenemos otra forma de caminar es con lordosis o aplanamiento lumbar lordosis, si se genera yo pongo mi mano acá y yo voy caminando a veces como ejercicio con la mano acá mucho sería esto, poco sería esto en el caso de Jerry él no puede porque tiene artrodesis o sea tiene fijadas las vértebras vamos a correrlo ayer un momentito y vamos a mostrarlo entonces si yo camino con mucha curvatura lumbar o poca tiene que estar en el medio yo lo llamo fisiológica la curvatura lumbar es fisiológica tiene que ser como que pongo mi brazo acá atrás entonces eso sería algo normal si tengo mucho o poca tengo que disminuirla o aumentarla manejando la lombosacra la anteversión y retroversión por eso es importante el despegue lumbosacro que yo voy mostrando en todos mis vídeos para poder controlar la lumbosacra la basculación pérdica en general yo camino unos pasos supongamos que yo tengo una corrida con mi alineación lo que hago es caminar unos pasos y volver a corregir caminar unos pasos y volver a corregir caminar unos pasos y volver a corregir por lo tanto tengo que hacer una corrección yo lo llamo un reseteado después de haber caminado durante cierto tiempo entonces las recomendaciones es revisar la cabeza cuando camino la cabeza me puede llevar a la sifosis y ya estoy caminando desalineado otro consejo revisar la lumbar cuando camino para que haya una curvatura fisiológica otro consejo disociar exagerar cuando voy a caminar la disociación de la lumbar y la pelvis con la escápula toráxica o sea avanzo con la pelvis y el hombro opuesto y disocio y produzco un movimiento de rotación entonces mientras vamos caminando vamos exagerando ese movimiento camino y exagero el movimiento camino y exagero la disociación bien entonces ya tenemos ver cómo está el tronco ver cómo está la cabeza ver cómo está en tronco disociación curvatura lumbar pies en posición neutra ni rotados externamente ni rotados internamente entonces tenemos rotación de cadera hacia afuera rotación de cadera hacia adentro tenemos que buscar la cadera al medio con los pies rectos o un poco desviados hacia afuera y si le va gustando el vídeo pónganos un me gusta se ha identificado con algunos de estos patrones de caminar pónganlo en los comentarios de abajo y otra cosa muy 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 importante mientras caminamos siempre vamos a estar saliéndonos del patrón eso es normal siempre vamos a tener cierto nivel de desalineación lo importante es que no sea demasiado reseteado pero además para eso para eso hacemos el reseteado caminamos empezamos a inclinar la cabeza el tronco volvemos a resetear ya tenemos el consejo de la disociación un consejo más en general cuando yo salgo a caminar de vez en cuando voy trabajando las rotaciones parezco un loco pero a mí no me importa voy trabajando diferentes tipos de rotaciones mientras estoy caminando para ir agregándole estiro si yo si yo me detengo estoy reseteando a veces algunas rotaciones cambio rotaciones cambio y sigo caminando o sea no sólo estiramiento porque el estiramiento y ya vamos a hablar de estiramiento fuerza y flexibilidad sino que además un poco de movilidad conjuntamente con el estiramiento es muy importante entender que si caminamos en forma incorrecta vamos a poner más presiones hacia un lado o hacia el otro de las articulaciones vamos a producir un desgaste como cualquier vehículo piense en su auto piense en una obra en construcción como en una construcción como en un vehículo una inclinación de la columna hacia un lado o hacia el otro va a producir desgastes y va a producir problemas a todo esto se lo llama biomecánica y hay que hacer correcciones mecánicas en el cuerpo depende de la condición de cada uno vamos a poder hacer más o menos por eso es importante empezar a trabajar el caminado correcto en la escuela primaria y detectar los problemas posturales desde temprano para que en el futuro no suframos entonces tal vez a cierta edad ya no se puede corregir tanto siempre algo se puede corregir pero depende de la edad y la condición por eso yo recomiendo profesor de educación física a todas las personas que se informen y si ustedes encuentran desalineamiento problemas posturales derivenlo al correcto kinesiólogo fisioterapeuta es importante agarrar los problemas en las edades tempranas mientras más temprano encontramos el problema mejor y le vamos a poder dar una resolución más rápida y esa persona no va a sufrir en el futuro recuerde que los desalineamientos van a causar desgastes y artrosis aquellos que quieren aprender más ya salió mi guía de vida 2.0 2020 les recomiendo que la bajen y empiecen a practicar los ejercicios que en ella recomiendo y lo vemos en nuestro próximo vídeo y recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en facebook síganos en instagram síganos en twitter la cuenta de twitter es nueva